¿Qué es el paisaje? Como que formamos parte de un sistema que funciona y este es el principal problema que tiene este lugar. Al final un paisaje es un conjunto de sistemas que funcionan en armonía y aquí vemos que hay actualmente muchísimos sistemas pero que no funcionan conjuntamente sino que funcionan aisladamente. Como vemos el sistema topográfico se encuentra en nuestro valle que es donde nosotros vamos a intervenir y ya vemos que naturalmente es un lugar continuo donde playa y punto más interior del valle corresponden ya técnicamente a la misma curva de nivel. Que ya así nos vamos al punto técnico. Si vamos superponiendo las capas vemos como aparece el río que evidentemente se conforma en la parte de cota inferior del valle y como aparece ahora lo construido. Que en general seguimos continuando la línea de lógica de donde se asienta el ser humano en las zonas altas de protección o vinculado a diferentes vías. ¿Qué es lo que tenemos? En nuestro estado actual funciona disgregado, es decir, tenemos una zona de playa, una zona de valle y diferentes poblaciones y todo esto cortado por una vía. Esto es lo que no funciona. Yo creo que con nuestra intervención lo que intentamos conseguir es que funcione todo conjuntamente a través de un vocabulario que van a explicar ahora todos mis compañeros. Los nodos donde han actuado el resto de los grupos son estos dos. Y con esto conseguimos un sistema conectado por diferentes caminos que une estas dos poblaciones con nuestro sistema longitudinal que venía definido por el valle. La vegetación que hay dibujada ahora mismo aquí es la actual y la que proponemos nosotros también va a ser, como van a explicar mis compañeros, una regeneración de lo existente. Es decir, lo que nosotros vamos a hacer va a ser reordenar lo que ya hay, que creemos que es lo que se necesita. Reordenar, categorizar, para que luego todo tenga un sentido y una lectura muchísimo más fácil, que es donde creemos, que nos sentimos bien y que leemos el paisaje, cuando forma parte de un continuo. Al haber estudiado el paisaje, no solo encontramos puntos frágiles, sino también encontramos puntos que a nosotros nos interesan y que luego van a formar parte de nuestra propuesta. Como por ejemplo, los caminos que acceden a las dunas transversalmente siguiendo las mínimas líneas de pendiente, este sistema de troncos que canaliza el río en la salida a la desembocadura, que lo vemos aquí también. Los sistemas agrarios que ya se cultivan, vuelvo a repetir, no creamos nada nuevo, sino que potenciamos lo existente. Y por último, la vegetación de borde de río, que con nuestra actuación también intentamos potenciar, no generar, sino potenciar lo que hay. Con todo lo que vemos al estudiar un paisaje, que creo que lo decía Joao uno de los primeros días, cuando te metes en materia de trabajo, descubres un montón de puntos que al final te acaban dando las potencialidades que tienen lugar, que son las que creemos que se deben de utilizar para conseguir una propuesta. Bueno, partiendo entonces de este esquema de análisis que comentábamos, que tienen por un lado los núcleos rurales que se asentaban en las partes más altas del territorio, y que originalmente tenían un sistema que trabajaba transversalmente a lo largo de este valle. Esos caminos que sacamos del vuelo del 56, vemos que existían y que daban una permeabilidad, de forma que funcionaba todo como un conjunto. Este sistema de caminos es el que queremos potenciar y con el que queremos trabajar en la propuesta. Para ello, en vez de recurrir a la típica categorización de vías principales, vías secundarias, creemos que esto es un poco más complejo, que cada una de las vías pasa por distintos paisajes, y estos paisajes son los que le dan el carácter que tiene que tener. Entonces definimos así tramos inundados, que tendrán que tener un tratamiento acorde con la situación, tramos que pasan por el medio del bosque, que también tendrán que ser potenciados en función de este paisaje, otros tramos que conviven con los núcleos rurales, otros que conviven con vías rodadas de mayor entidad o menor entidad. Entonces todo esto es necesario trabajar creando una matriz de usos, que os explicarán luego mis compañeros, y a la cual se pueden aplicar una serie de secciones distintas, que luego ya a la hora de ejecutar un proyecto más determinado, pues habría que entrar en detalle y seleccionar cuál de cada una de estas secciones sería más apropiada. De esta manera obtenemos un poco nuestro master plan, en el que vemos ya todas estas continuidades, tanto transversales entre los núcleos como se unen a la transversalidad también a lo largo del río y que llega hasta el mar. Sumada a los focos de actuación de nuestros compañeros, en la cantera y en la vía, obtenemos un sistema en el cual desde dos puntos de entrada accedemos a todo el valle, a una serie de sendas que recorren toda la zona, dando también una importancia a la parte más escondida de este paisaje, porque la playa era como la zona más evidente, ya a la que llegaban los turistas y a la que iban directamente, accedían en la vía y entraban en la playa. Pero hay todo un paisaje escondido detrás de esta vía al que es necesario que se pueda acceder también. Y esto es lo que intentamos un poco con nuestra propuesta. Bueno, las estrategias propuestas o el resultado final, la meta final de nuestra propuesta, es esta matriz que vemos ahí abajo, que es el resultado del análisis de distintos ámbitos, tipos de uso de las sendas, porque al fin y al cabo el resultado final que pretendíamos es cambiar quizás esa centralidad en la playa y centrarlo más hacia el valle, buscando las potencialidades que podemos encontrar en ese valle y creando esta red de caminos. En esta red de caminos hemos analizado los distintos ámbitos que encontrábamos, para después poder obtener ese vocabulario que explicará Óscar. Hemos ido analizando, por ejemplo, los distintos ámbitos, como puede ser el rural, el agrícola, qué paisaje nos encontramos, qué es lo que hay. Y en el siguiente, pues bueno, también obviamente hay que tener en cuenta qué tipos de usuarios van a pasar por esos caminos, qué queremos que, pues si es peatonal, pues vehículos con motor, sin motor. Y por último, obviamente tuvimos que tener en cuenta qué es lo que hay ya en esa zona, qué tipos de fuentes encontramos. Tanto, pues encontramos recursos culturales, como es el Castro de Chamín, como es el Igrexario de Barrañán. Después, obviamente tenemos recursos naturales, como es el Complejo Dunar de Barrañán, que es un límite de interés comunitario, en el que también planteamos los paseos por las dunas y también nos planteamos la regeneración de esa duna, mediante la introducción de especies, bueno, típicas de duna y la eliminación de especies invasoras que existen y el trazado de nuevos caminos mediante métodos lo más conservativos posible. Y después, bueno, otro tipo de recursos, como son, consideramos, bueno, abióticos, como es el, pues los núcleos rurales, como es el Barrañán, Chamín, la cantera, también la tuvimos en cuenta, por supuesto. Y nada, entonces lo que pretendemos con la red de caminos, esa matriz que obtuvimos, es potenciar el uso de esta zona. Y para ello también tuvimos en cuenta la zona forestal y la zona de Ribera, que ahora mismo es una zona bastante, como decirlo, monótona, con una baja biodiversidad. Entonces proponemos un tratamiento de esta zona en especial para poder darle vida. Bueno, lo que es la disposición del bosque de Ribera que queremos recuperar, suele ser una disposición concéntrica, siempre se genera alrededor del río la primera banda de vegetación que está totalmente perdida, llena de maleza, no se ve el río, no lo ves tampoco y bueno, queríamos limpiar un poco el suelo para que cogiera un poquito la tendencia natural de la vegetación que ya, de por sí que ya hay allí. La primera faja que serían casi todo saucers, generos álix, que aparte dan como una sensación así de esponjosidad, de movimiento, son claritos, caen sobre el agua, contienen el suelo también y lo agarran, y el refugio de invertebrados, con lo cual también pues mejoraría incluso la bifauna, ¿no? Abrir claros también cerca del río para que se pudiera visualizar un poco, tener un poco más de apertura de vista, ¿no?, de visión. Después de los alis, la segunda banda de vegetación que se suele generar de forma natural son chopos, pasa que cuando son pequeños también, pues hay que limpiarlo porque, bueno, sufren con la competencia, ¿no?, de las especies que tienen alrededor y no se desarrollan, son aparte de, bueno, pues especies autóctonas y son además también crucifoles, por lo cual esto en otoño pues hace un contraste de colores espectacular y también hay álamos, ¿no?, en esa zona. Y luego ya un poquito más atrás sería como una tercera banda concéntrica, ya sería tipo pradera, donde se podrían instalar, pensamos, por la serie de vegetación que hay, nogales. O sea, la primera parte, lo que es alrededor del río, sería como un recorrido sinuoso, que aparte te genera como intriga, que no te aburre, o sea, es como un recorrido. Y luego lo que es la parte que le seguiría, concéntrica, ya sea un espacio abierto, que te genera, pues bueno, pues tranquilidad, un sitio para algo a zanear, leer un libro, que produce sombra y otro tipo de paisaje. Y luego la zona de la colina, que sería ya, aparte de aprovechamiento forestal, queremos recuperar la carballeira ahí. O sea, por la serie de vegetación, es una zona de pinares y carballeiras y pensamos que sería importante, pues diferenciar todos estos ámbitos, lo que es la duna, la entrada fluvial del Valle Ripícola, lo que es la zona de la pradera con los nogales, que aparte tiene un aprovechamiento, y la zona de bosca al final, con lo cual, claro, la visión sería siempre así ascendente. Y bueno, esto es un poco por las fichas, las especies principales que se generarían. Pues tenemos los sauces allá arriba, pues eso, lo que he comentado un poco antes, que irían en la primera banda que rompen el agua. Aparte que es una parte sonora, también tú vas caminando por ahí, las hojas del chopo, por ejemplo, son articuladas, y parece como que da un efecto de sonoridad también. Y luego, pues mira, el efecto, por ejemplo, que tendría la luz en la carballera. La carballera, claro, sería a muy largo plazo. Habría que ir sustituyendo a lo mejor rodales de pino por pequeños rodales de carballera. Eso sería a largo plazo, lo que tiene un turno muy largo. Y bueno, pues serían las especies principales. Bueno, para entender este sistema como un sistema en sí mismo, y hacer que el visitante o el que vive allí se pueda relacionar con este valle, hemos generado un vocabulario partiendo de un elemento básico que es la estaca. Bueno, el estaquilla, ¿no? Es una estaca. Bueno, entonces, este elemento nos permite, por su simplicidad, adaptarlo a diferentes entornos y darle diferentes funciones, comunicativa o a veces funcional, pero siempre formando parte de este lenguaje que explica el territorio. Bueno, en agrícola la estaca, esto es una propuesta teórica, evidentemente luego vas a ir al terreno y como con este elemento se puede testar, pues ya evolucionas el resultado. Pero proveníamos una estaca más elevada, en el medio rural a pie de suelo, que es solo una acera, en medio forestal para... Como ya tenemos todas las estacas del bosque, pues contrarrestar con el tamaño. Sendero en medio rural, en ámbito fluvial nos puede servir de pavimento y en el medio dunar se puede adaptar a este sistema que es cambiante, que es más dinámico, incluso puede favorecer el paso de la arena, no como una estructura rígida que es ahora en la pasarela. Luego en ámbitos mixtos, bueno, pues se decide elegir a potenciar alguno de los dos y es sencillamente hacer una elección mixta de estos usos. Este lenguaje no solo nos permite tener una sección transversal, sino que además permite longitudinalmente marcar un ritmo, un ritmo que nos indica que puede tener una función comunicativa, una información, una función informativa de inicio y de final de un tramo. Una función de intensidad, también comunicativa, de señalar que estamos pasando por un lugar que tiene cierto interés o bastante interés o que merece la pena quedarse. Y no solo eso, sino que ya es un elemento que se usa como solución constructiva en ese espacio. Por lo tanto, puede seguir formando parte de esas soluciones, tanto si queremos salvaguardar un espacio, como utilizándolo como barrera, si queremos utilizar como mirador, como pavimento para mirador, como vado para pasar por un ámbito fluvial y como dique en zonas inundables para estabilizar el paseo. Gracias. Y ya está. Creo que se acabó. ¿Ya está? Bien. Muchas gracias. Muy bien. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.